¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo. En esta ocasión hay noticias de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 y las vamos a dar todas aquí en el canal. Lo vamos a comentar con la mayor transparencia posible y os vamos a enseñar qué es lo que está pasando ahora mismo en el mundo con el tema de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi porque han habido cositas por parte de Estados Unidos, han habido cositas por parte de Bandai Namco antes de empezar este vídeo me gustaría deciros una cosa y es que voy a volver a hacer directo después de mucho tiempo ¿Dónde? En el canal secundario oficial. Vamos a jugar esta maravilla que ya hemos subido el primer episodio Assassin's Creed Mirage Deluxe Edition. Hacía tiempo que no me gustaba tanto un Assassin's Creed y la verdad es que como estamos con la serie de Spiderman, grabándola y demás, no me da tiempo a hacerlo todo sale el Spiderman 2 con lo cual esta noche tranquilamente en el canal secundario que tenéis en la descripción vais a poder ir a verme y vais a poder charlar un rato conmigo y ver este juego que ya he subido un primer episodio y es completamente fantástico. He alucinado incluso con los gráficos y no es por vender el juego ni siquiera me pagan ni nada, pero es que he alucinado con los gráficos de este nuevo Assassin's Creed que promete ir a la línea de historia de los antiguos Assassin's Creed. Así que estáis a tiempo, canal secundario noticias de videojuegos y muchos gameplays. Podéis iros a la primera línea de descripción y pues bueno, pues seguirme y ahí estaremos en directo esta noche. Bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a noticias importantes de Dragon Ball Z, Budokai, Tenkaichi 4 y bienvenidos al universo de Dragon Ball Bien chicos, lo primero que tenemos que comentar es que este tipo de noticia que vamos a dar hoy es una noticia que es oficial porque se ha comprobado, pero no lo ha hecho oficial Bandai Nanko porque no es una noticia, es sobre el nuevo Budokai Tenkaichi o un nuevo Budokai Tenkaichi pero no es algo que haya anunciado Bandai, pero les han pillado. Esto ocurrió el 26 de septiembre Vamos a comentarlo, ¿vale? Aquí pone Bandai Nanko ha registrado oficialmente el 26 de septiembre Sparking Zero, ¿vale? Sparking Zero es la marca que ha registrado Bandai Nanko el 26 de septiembre o sea, es decir, hace aproximadamente 12 días, ¿vale? Como el que no quiere la cosa, ¿vale? Y aquí te pone los videojuegos previos de Dragon Ball Budokai Tenkaichi en Japón son Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 1 Sparking, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 Sparking Neo y Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Sparking Meteor Para que entendáis esto, os lo voy a explicar de una mejor forma Bien, en mi mano tengo los 3 Budokai Tenkaichi que lanzaron al mercado, ¿vale? Los 3. Tenemos el Budokai Tenkaichi 3 que le llamaron en Japón, o sea, no tenía este logo sino que se llamaba Dragon Ball Z Sparking Meteor, ¿vale? En Japón Sparking Meteor, ¿vale? Luego en Europa y en América cambiaron el nombre Luego tenemos el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi que se llamaba Budokai Tenkaichi pero en Europa, ¿vale? En Europa se llamaba Dragon Ball Z Sparking, ¿vale? Dragon Ball Z Sparking, de hecho habéis visto algún logo con el Dragon Ball Z Sparking No es un juego especial que se haya hecho en Japón, simplemente es el Budokai Tenkaichi pero con otro nombre en Japón, por supuesto Y luego tenemos el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2, como estáis viendo aquí, ¿vale? Que lo podéis ver por detrás, las carátulas eran espectaculares Y se llamaba Dragon Ball Z Sparking Neo, ¿vale? ¿Qué ha hecho ahora Bandai Namco? Pues ha registrado la marca Dragon Ball Z Sparking Zero ¿Esto qué nos puede...? ¿Esto qué nos dice? ¿Vale? ¿Qué nos dice? A mí no me dice, ¿vale? No me dice que sea, por ejemplo Si tengo que opinar, ¿eh? Probablemente después sea el Budokai Tenkaichi 4 pero el 0, la palabra 0, para mí es como volver al principio, como empezar Encaja más dentro de lo que puede ser un remake con contenido añadido del primer Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi y encajaría con el tráiler que vimos de los combates y de finalmente Goku transformándose, no sé si era en el Super Saiyan o en el Kaioken pero finalmente cambiando ese Super Saiyan por el Super Saiyan Blue Mi perra está jugando un poco Como iba diciendo, se cambia ese Super Saiyan por el Super Saiyan Blue Imaginaos que no recibimos un videojuego de Dragon Ball tal y como el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 pero recibimos un remake bien organizado y se le llama Sparking Zero Esta es mi teoría, esto no es oficial ni nada Esto es una teoría que yo doy respecto a ese registro También podrían haber registrado el Sparking, el Dragon Ball Tenkaichi 4 antes y este simplemente ser una remasterización de los tres o algo así Yo creo sinceramente, desde mi punto de vista, que Sparking Zero es el nuevo videojuego que vimos en un tráiler, pero yo no apostaría que a lo mejor es el Tenkaichi 4 Una nueva historia viene de Dragon Ball Budokai Tenkaichi, vale, pero puede ser un remake por ejemplo, que tiene historia añadida, por ejemplo, como añadiendo la de Super y todo eso No lo sé, además quedan seis días también aproximadamente para ver lo que pasa en la Comic Con que ahí puede haber algo bastante importante y a lo mejor entendemos por qué después de la Comic Con y de esos anuncios lanzan algo relacionado con el nuevo Budokai Tenkaichi Podría ser, podría ser también algo que estuviese esperando a que realmente anuncien alguna serie algún tipo de algo que podamos palpar Los comentarios, pues, la gente, pues, Dragon Ball Z, la verdad es que debe de estar muy cerca el tráiler de este videojuego De lanzarse en 2024, 2025 o por ahí, sí que podríamos ver entre medias algún nuevo videojuego de Dragon Ball Esto, esto que han hecho, vale, esto que han hecho ahora mismo Quiero que lo entendáis, de registrar el Budokai Tenkaichi Sparking Zero, que esto es oficial Y esto que están haciendo ahora mismo, quiero que sepáis que Bandai ahora lo que ha hecho ha sido abrir la veda O sea, es decir, ahora es posible todo Es posible un Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 Es posible en un futuro un Shinoverse 3, aunque pasen 10 años Es posible un Budokai 4 Es posible un Budokai Infinite World 2 Todo eso ahora mismo es posible Porque Bandai va a romper con el estándar Y va a lanzar, después de tantos años, un nuevo Budokai Tenkaichi Ya sea en modo de remake, en modo de nuevo videojuego como la versión 4 Todo eso Bandai lo va a hacer Y estaremos en el canal para ofreceros cualquier contenido Relacionado, contenido, noticias, relacionado con Dragon Ball Z En especial Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi Dragon Ball Legends, Dragon Ball Dokkan Todo eso estará disponible aquí con nosotros en el canal Y será un placer mostraroslo a todos vosotros Desde aquí deciros que es un gran placer estar con vosotros Que me acompañéis en esta aventura como me acompañáis Que estéis apoyando, dándole a like, suscribiéndose Siguiendome en el canal secundario Porque es interesante el apoyo que me estáis dando en el canal secundario Así que chicos, seguir así, continuad Estoy muy contento del canal secundario Porque es espectacular ver como estamos creciendo con otros videojuegos que no son de Dragon Ball Estamos viendo series, estamos haciendo cositas realmente interesantes Así que seguir así, lo tenéis en la primera línea de descripción Hoy estaremos en directo en el Assassin's Creed Mirage Y chicos, ¿qué opináis de esta noticia? ¿Vosotros creéis que será el Tenkaichi 4? ¿Un remake del 1? ¿Cuál es vuestra opinión y teoría? Os quiero escuchar a todos a través de los comentarios Porque aunque no le dé like, porque sois muchos O aunque no conteste Sí que os leo, sí que os leo Sí que estoy ahí con todos vosotros Así que intento tomar la mejor opción O la mejor decisión en torno a vuestros comentarios Así que quiero saber cuál es vuestra opinión Y qué creéis de este registro de Sparking Zero Ahora a unos pocos días de la Comic Con Y del stand de Dragon Ball que va a estar en la Comic Con presente Espero que os haya gustado el vídeo Podéis darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita Y nos vemos como siempre en un nuevo vídeo aquí en el canal Muchas gracias y hasta la próxima chicos Chao ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad compañero Porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo Todos los videojuegos del mundo gaming O casi todos, los vamos a probar en el canal secundario Si todavía no te has suscrito Tienes el enlace en la descripción Corre y suscríbete Para crear la segunda comunidad Saiyan ¡Suscríbete al canal!